¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en galerías en Bogotá. Los invito a que tomen nota de los ingredientes de la preparación que vamos a hacer el día de hoy. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos palitos de zucchini. Los ingredientes que necesitamos son medio zucchini verde, medio zucchini amarillo, dos cucharadas de almendras molidas, una cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de albahaca, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, sal y pimienta al gusto, dos cucharadas de aceite de girasol y tres cucharadas de miga de palma. Bueno vamos a empezar a hacer estos palitos de zucchini que son súper fáciles, súper ricos, los vamos a hacer al horno, pero primero vamos a cortar así la medida de cada palito. Será como de este tamaño. Vamos a poner medio zucchini amarillo y medio zucchini verde. El zucchini es una variedad del calabacín. Este lo vamos a encontrar de estos dos colores y son muy ricos, muy tiernos, muy suavecitos, tienen vitaminas, minerales y a veces vienen amargos. Entonces vamos a quitarle esta partecita y la vamos a frotar aquí para quitarle ese amargo. Igual acá. Le frotamos el amargo, la partecita que la quitamos y listo. Ahora sí, entonces los vamos a cortar en unos bastoncitos, en unos palitos, como de un centímetro aproximadamente. Así. Le vamos a hacer esta mezcla para marinarlo, para, perdón, para llevarlos al horno. Y ahí ya los tenemos listos. Es una forma distinta de comer el zucchini. Ya que es súper tierno, es muy, muy tiernito en el horno. Bueno, entonces solo es cortarlos y ya los tenemos listos. Mientras tanto les voy contando nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.lalunada.com También estamos en Facebook. Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En www.lalunada.com En Facebook y en Instagram. Nos encuentran como La Lunada Cocina Vegetariana. También en www.latiendanaturista.com Y también los invito a que vean nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno, entonces aquí ya los tenemos. Ustedes, si son bastantes en la casa, pues van a hacer los dos zucchini completos. Aquí es suficiente. Para las personas que estamos hoy aquí. Bueno, vamos a poner entonces... A mezclar todos los ingredientes. Acá con una cucharita. Entonces vamos a poner la miga de pan. Vamos a ponerle orégano. Y si quieren agregarle otras especias, perfecto. Le quedaría muy, muy rico ponerle de pronto romero, de pronto ponerle tomillo, laurel, lo que ustedes quieran. Aquí tenemos las nueces o almendras. Aquí en este caso son almendras, pero si tienen nueces también, bien molidas. Entonces las van a poner en el triturador o en el procesador para que les queden así una harinita. Le agregamos también acá. Lo que nos faltaba. Y ahora, entonces le vamos a poner el aceite. Entonces con este aceite ya se nos va a quedar crocante el zucchini. Pero a la vez nos va a quedar este apanadito también como tostadito. Entonces es rico no solamente el zucchini, sino el tostadito que va a quedar de este apanadito. Ponemos aquí el zucchini y lo vamos a mezclar muy bien. Esto así lo mezclamos, lo mezclamos. Si hay necesidad de ponerle otro poquito de aceite, un poquitico más. Mezclamos bien. Que quede así bien impregnado. De este apanadito. Y ahora entonces vamos a ponerlo en una lata. Y lo vamos a llevar al horno. Aproximadamente unos 15 minutos. Es muy tierno el zucchini. Entonces esto va a estar muy rápido. De 10 a 15 minutos. Listo. Y así tiene que quedar bien, bien impregnado. Entonces trajimos la lata. Aquí tiene la lata. Tiene papel aluminio. Le vamos a poner un poquito de aceite. Así nomás para que no se nos vaya a pegar. Y los vamos a poner acá. Lo extendemos así, bien parejito. Y listo. Al horno. Aquí es opcional, porque si ustedes no pueden consumir sal, es opcional ponerles sal. Porque como tiene la miga de pan y las almenas, esto le da un sabor. Si son de pronto hipertensos, pues no le pongan más sal. Así les va a saber delicioso. Si no, le pueden poner un poquito, apenas rociadita. Si quieren, también le ponen un poquito de pimienta. O si no, la dejan así nada más. No necesita sal, si ustedes no lo necesitan. Entonces yo me voy a llevar esto al horno, a esperar unos 15 minutos y ya vuelvo para mostrarles cómo quedaron los zucchinis. Bueno, ya aquí tenemos en pantalla cómo quedaron los zucchinis. Después de haber estado 15 minutos en el horno, ya han reposado un poquito y ya están listos para consumir. Entonces así, ustedes con qué van a acompañar estos zucchinis. Con una proteína, con un carbohidrato y una ensalada cruda, que es muy importante consumir ensalada cruda. Bien desinfectada, queda deliciosa y va a ser pues muy, muy beneficioso para su salud. Entonces los invito a que los preparen, que me envíen sus fotos. Estamos en Facebook, La Lunada Tienda Vegetariana. O también en nuestra página, lalunada.com. Además en la tiendanaturista.com. Y también pues pueden encontrar ahí en cualquiera de estas páginas que les estoy dando la información de los cursos virtuales y presenciales. Si ustedes están fuera de Bogotá, pues ahí van a encontrar los virtuales, que van a ser muy fáciles, muy fácil en la página está toda la información. Y si están en Bogotá, pues aquí los encuentran presenciales. Entonces aquí los esperamos con mucho gusto. Estamos en Galerías en Bogotá. Pues amigos, no es más por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por seguir compartiendo con nosotros las deliciosas recetas de la cocina vegetariana. Y espero que me acompañen en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Recuerden vernos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Bendiciones para todos. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!